El séptimo episodio de la temporada final titulado Asalto que toma su nombre del manga 103 junto a la adaptación del manga 104 Victoria por fin está aquí y nos trae uno de los episodios más intensos de toda la trama de Attack on Titan, no solo por lo bien construida que se encuentra la tensión desde la perspectiva de los guerreros de Marley como porco que se encuentran ante un enemigo desconocido como son estos demonios de la isla como les llama al ver el equipo de maniobras. El llegar a empatizar con los guerreros durante los primeros episodios de esta temporada ha creado unas emociones divididas en las que a pesar de tener una obvia preferencia por los personajes como Levi, Sasha, Jan, Mikasa o Connie no sintamos ninguna clase de satisfacción al ver como destrozan a los guerreros, a los enemigos por el contrario es desgarrador el enfrentamiento entre Pinkfinger y la unidad Panzer contra el escuadrón de Jan y Sasha cierra con la victoria de los protagonistas pero con un sabor terrible de boca. Durante la aparición del titán colosal a las tierras del Evario, Pink y Porco lo reconocen como el titán de Bertolt Hoover con el que crecieron desde niños lo cual nos hace ponernos y empatizar con ambos bandos. Por su parte, la última vez que habíamos visto a Armin fue disfrutando del marco en el que tanto soñó en las ilustraciones del libro de su abuelo y ahora se encuentra destruyendo el puerto, la conexión del mundo exterior con este mismo mar con su poder titánico observando las cosas de la misma manera en las que la veía Bertolt y también siendo consciente de lo que Willy Tibur advertía con lo que le podría pasar al mundo si Eren activaba el retumbar de la tierra despertando a los colosales. Mientras tanto, Eren termina adquiriendo otro poder titánico más, gracias a la mandíbula de Porco Galeard que recibe como cascanueces que destroza la cristalización, Lara Tibur se hace pedazos y puré y Eren al tragar el fluido espinal adquiere el poder del titán martillo de guerra sumándose uno más, convirtiendo a Eren en uno de los titanes más poderosos de todos los tiempos. Reiner es quien se planta para detenerlo y salvar a Porco Galeard, en un último intento por vivir, Reiner cierra este episodio de manera extraordinaria. Este video va a estar dividido en mitad sin spoiler y mitad con spoiler, no te preocupes yo te aviso, así que dicho todo esto, comencemos con este análisis y comparativa con respecto al manga. El capítulo comienza con la aparición de Pigfinger quien ya tiene integrada a la unidad Panzer, enseñándose en un counter perfecto contra el equipo de maniobras tridimensionales en la que los disparos terminan por equilibrar de alguna manera la desventaja del ejército de Marley tratando de organizarse mientras la legión de reconocimiento está atacando. El pequeño Falco se percata de que Reiner se encuentra totalmente fuera de combate y que quizás con los sentimientos y el shock de encontrarse nuevamente con Eren podrían influir en que no logre recuperarse a pesar de ser el portador del titán blindado. Por su parte, el titán martillo de guerra en un último intento por contener a Eren lo atrapa en una estructura similar a las ramas de un árbol extendiéndose en la que como sosteniendo un fruto, acá se encuentra el poder del titán de ataque intentando arrancar el cristal, esta cristalización similar a la de Annie creada por Lara Tibur para protegerle. Estando agotada ahora ya que, como según se explica en el manga, el titán martillo es el que más rápido agota a su usuario. Eren sale del titán transformándose por tercera vez, enseñando a tener mucha energía y resistencias más elevadas. Por ejemplo, en el episodio 38, donde después de transformarse más de dos veces seguidas, se enseñaba de esta manera cómo funcionándose con el cuerpo del titán. Eren ha madurado de cierta manera al tener más energía. Pero la energía de Eren no es el as bajo la manga que menciona, ya que ese as se encuentra en el campo de batalla que lideran Zeke y Levi. Hajime y Seiyama ya había explicado anteriormente que Zeke y Levi tenían el mismo papel dentro de sus respectivos bandos. Y en este segundo enfrentamiento, Levi termina por volver a imponerse y recrea la estatua de Eros, el mito del héroe marliano. Ahora es representado por el Ackerman y poniéndose sobre el titán bestia. Otra manera, igual de apreciar cómo Hajime y Seiyama nos presenta que la dualidad es algo imaginario, es el ver cómo Jan y Sasha se enfrentan al titán carguero y terminan asesinando a la unidad Panzer. A todos estos chicos de Marley que, como vimos en la episodio anterior, eran muchachos comunes, eran buenos, que de hecho tenían como waifu a pic, o sea, termina por darles bastante humanidad al enemigo y nos enseña que únicamente existen bandos dentro de este conflicto y que muchas veces ese bando es lo que termina determinando todo. Muy similar al conflicto que se había explorado durante el arco de la insurrección, donde Armin explicaba que se enfrentan a un enemigo que tiene como diferencia únicamente la forma de pensar, únicamente la manera en la cual les crecieron. Eren ya explicaba en episodios anteriores cómo a los marleanos se les habían contado el cuantos del demonio de la Tierra y todas estas historias que les hicieron enemistarse y separarse. Eren se ha colocado como una fuerza más que imparable al aprovechar la manera emocional con la cual Galead reaccionaba ante el ataque de la legión. Eren termina utilizando el poder del titán Mandíbula para romper el cristal con el cual Lara Teebul protegía su cuerpo y como exprimiendo la fruta del árbol prohibido, Eren termina por exprimir y explotar el cuerpo de Lara Teebul y tomándose, bebiéndose el fluido espinal para adquirir el poder del titán Martillo de Guerra, obteniendo así tres poderes titánicos y Eren convirtiéndose en el villano perfecto en Marley, coronándose auténticamente como uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Más adelante se explorará el cómo se perciben las acciones de Eren en este momento, pero de cierta forma representa una justicia poética. Ahora muchos se preguntarán el porqué de la diferencia entre esta forma titán de Reiner y la que ya conocemos. Bien, lo que sucede es que el poder de los titanes reacciona según el objetivo del usuario antes de transformarse. El de Reiner primero fue instintivamente salvar a Falco, por lo que formó este caparazón con manos para Falco. Esta segunda vez se transforma de manera casi instintiva reaccionando a sus emociones provocadas por los gritos de Gaby Falco de que salve a Porco, por lo que una manera de explicar su diferencia de aspecto es que no puede crear por completo toda su armadura, por lo que es una versión digamos más ligera y más similar al usuario, conservando casi totalmente el rostro de Reiner. Armin por su parte representa la otra cara de esta dualidad a diferencia de Eren, quien se perfila totalmente como el villano como la otra cara. Hange le menciona a Armin que se ha seguido poseído por el espíritu de Erwin al ejecutar un plan tan loco como el del dirigible, haciendo alusión a la conversación del suero y posteriormente que terminan explicando el porqué él fue escogido en vez del comandante, teniendo así una manera en la cual Armin representa la perspectiva de Erwin y la perspectiva de Bertrand Hoover, el anterior portador del colosal, siendo de alguna manera un espectador privilegiado de esta dualidad del bien y el mal, encontrándose justo en el medio. Atención, a partir de este punto ya vamos a hablar con spoilers del manga Attack on Titan, por lo tanto si únicamente has llegado hasta acá viendo el anime, muchas gracias, te espero en otro video, y si llegas hasta acá y ya sabes lo que va a pasar en el manga, vamos a platicar con bastantes spoilers, y la verdad yo creo que la impresión que me dejó este capítulo es que fue un capítulo muy pesado, muy triste, fueron emociones muy intensas pero no fue de euforia, en ningún momento sentí como euforia, felicidad, no sentí Katara, si sentí, siento como si me estuvieran apretando el pecho, como si, es una sensación muy complicada, muy Shingeki, pero que de verdad se aleja mucho de ser eufórica y contenta, a pesar de que el episodio me haya encantado per se, porque de verdad Estudio Mapa se ha sacado un 10 con la tensión, pero de verdad, siendo que algo en mí se cobró, algo se quebró dentro del OZO el día de hoy. Un easter egg o referencia interesante que deja Hajime y se llama, es el Eren del manga 131 con el Armin de este capítulo, en donde el Eren más adelante apreciaba una forma horrible del retumbar al ver a una de sus víctimas, la cual era el niño del gorro rojo Ramsey, conociendo un poco su historia, esto contrastaba mucho con su arrepentimiento de ir al mundo exterior y encontrar algo totalmente diferente a lo que imaginó en el libro de Armin. Todo eso se conecta con la misma escena de Armin, quien al transformarse y destruir el puerto de Marley, observa a un niño similar entre los escombros y teniendo también la misma visión que tendría uno de los colosales aplastando el mundo en la recta final del manga, por esto esa escena me dejó totalmente helado. Reiner es otro que se conecta con Eren de este mismo manga 131, donde se aprecia lo que queda de Eren, es decir, su cabeza con un semblante derrotado y hasta cierto punto apagado como el que enseña ahora mismo el titán blindado ante el ataque de Eren. Ambos heridos de maneras más profundas e intensas de lo que podría parecer algo superficial, pero tienen que seguir adelante, de hecho esas fueron las palabras de Eren antes de transformarse frente a Reiner, yo tengo que seguir adelante hasta exterminar a mis enemigos y también fueron las palabras que Eren les dijo en la dimensión de los caminos de que él únicamente está siguiendo hacia adelante. Ahora, el vela Eren atrapado en lo que parece ser el árbol de los caminos representa una propuesta interesante con respecto a la interpretación que le podemos dar a este episodio con lo que ya sabemos del manga, ya que durante el episodio anterior también se hacían ciertas alusiones subliminales al titán definitivo de Eren, es decir, la manera en la cual se encuentra colgado dentro de la gigantesca médula espinal del titán fundador que puede formar a los titanes, por lo que el anime termina presentando una propuesta artística interesante a cambiar o reinterpretar ciertos momentos, es por eso que volver a verlo ya animado con los colores le da otra perspectiva diferente. Otro punto interesante fueron Levi y Zeke que terminan recreando de pies a cabeza el mito de Eros, tanto por la posición lantística en la que se coloca Levi después de derrotar a Zeke, entre comillas, frente a Magath, como en lo que plantean de que el rey Carl Fritz se deja derrotar por Eros de Marley, así como Zeke Jaeger se dejó derrotar por Levi para ser capturado por la Legión de Reconocimiento, ya que su sangre, la sangre de Carl Fritz, esa sangre real, es fundamental para que Eren active el retumbar de la Tierra, es por eso que terminan recreando totalmente el mito de Eros, que era únicamente una farsa, como era la farsa de que Zeke fue derrotado de esta forma por Levi. Sasha y la manera en la que protagoniza la ira de Pic al dispararla a Carlo, representa perfecto las palabras con las cuales describe lo que vendrá después el papá de Sasha, el propio padre de Sasha, ya que se habla del trágico final de La Chica Patata en el próximo episodio, que como ya explicamos va a derramar muchas lágrimas de machos. El señor Blouse explicaba que Sasha era una niña perdida en un bosque cruel e inmenso, y que eso había sido siempre el mundo exterior, ya sea teniendo como enemigo a los titanes o ahora teniendo a otros humanos. Sasha era buena en algo, con el arco y la flecha, algo que le servía para cazar, para alimentarse, para comer esta carne deliciosa, pero termina utilizándose para fines destructivos, como lo es darle una escopeta. Sasha mata y muere por esta misma escopeta, representando el común talento, termina por tornarse en algo terrible, todo por entrar en un conflicto entre humanos, entre un bando u otro, cuando ella naturalmente jamás se acercaría a esos conflictos. Hanji y el dirigible, otra alusión subliminal bastante intensa, es cuando Hanji le dice pues a Armin esto de que si lo ha poseído el espíritu de Erwin, ya que en la última misión, o al menos la última que le encarga Hanji a Armin, es esto mismo, que se deje llevar por ese espíritu de la legión de reconocimiento, ese fuego, ese auténtico fuego que fue pasado a su generación, y que haga lo posible, esto antes de que Hanji sacrifique su vida por un avión similar al dirigible, claramente no es lo mismo, no es la misma nave, pero se trata exactamente de una nave voladora, esta nave voladora que jugará un papel importantísimo en la recta final con el poder titánico de Falco, con este mandíbula volador. Es por eso que con pequeños guiños, digamos, al futuro subliminal de Isayama, crea una experiencia totalmente envolvente de Shingeki no Kyojin, no me canso de decirlo, ya lo hayas leído o no, el hecho de ver esta nueva perspectiva siempre te hace fijarte en nuevos detalles. Y bueno, ya para despedir el video, el peinado de él en parte 2, la verdad ha sido un episodio increíble, yo creo que ya vamos a retomar como la parte más filosófica a partir del siguiente episodio, porque estos episodios han sido como más de acción, yo creo que no ha merecido tanto el hecho de hablar de lo filosófico, sí hay muchas referencias interesantes como alucinas del futuro y demás, pero pues bueno, yo creo que han sido episodios bastante disfrutables. Estudio Mapa se lució más con este que con el anterior, claramente la animación estuvo en otros niveles, se notó con lo de Porco, con pequeños detalles en la legión, se notó que Estudio Mapa le puso mucho más presupuesto, y de hecho, como ya explicábamos, tuvo más animadores. Así que bueno, dicho todo esto, ya con el peinado oficial de Eren, para el siguiente arco, los espero en el último episodio de Marley, la próxima semana, el episodio 8, Bala Asesina. Ya saben lo que se viene, lágrimas de machos y pañuelos, yo aquí tengo los míos listos para llorar, para sacar mis lágrimas de macho. Así que dicho todo esto, nos vemos la próxima semana.